La mañana y a esta hora nos atiende en ampliación de noticias el canciller, ministro de Relaciones Exteriores, el señor Javier González Olechea, que participa del foro de Davos. Y desde allá atiende esta entrevista que le vamos a hacer Fernando Carballo y quien les habla. Muy buenos días, canciller. Buenos días, Mávila. Buenos días, Fernando. Buenos días, canciller. Bueno, lo primero que queríamos preguntarle es cuál ha sido la participación y la acogida que ha tenido el gobierno en general. Estuvimos muy atentos a la presentación del presidente del Banco Central de Reserva, por ejemplo, que habló de la inestabilidad política y del impacto que ésta había tenido en la economía peruana. ¿Cuál es su análisis en general sobre la participación en este foro? La participación en este foro, que es el primero del mundo, por así decirlo, en importancia y cuyas actividades son frenéticas. El Perú ha participado en la delegación concretamente de cancillería en 27 reuniones, apoyado obviamente por la misión en Ginebra y por Torre Tagle, con empresas privadas, con cancilleres, con primeros ministros, en panels, en donde se han podido expresar distintas, apreciar distintas posiciones respecto a la economía, también a la política, a los conflictos, y donde, en este caso, el gobierno peruano, a través de la cancillería, ha dado opiniones, ha participado de una manera muy activa y en encuentros muy puntuales, bilaterales, que me gustaría, después de otra pregunta, detallar por lo menos tres o cuatro que creo que son de alto impacto para el Perú. De acuerdo, canciller. Efectivamente, hemos tomado conocimiento de que usted ha participado, junto a primeros ministros y junto a autoridades de otros países, Estados Unidos, Papúa, Nueva Guinea, Holanda y Corea del Sur, en un panel que tiene que ver con una responsabilidad que hemos asumido, que es acoger la cumbre de la APEC en nuestro país, en noviembre. Y tengo entendido que usted ha desarrollado algunas ideas sobre lo que considera el espacio económico más activo en el mundo de hoy. Explíquenos, por favor, cómo es que está pensando el Perú orientar la cumbre de APEC, cuya presidencia ejerceremos hasta noviembre próximo. De la manera más activa, de la forma más inclusiva y presentando los retos presentes en función de lo que es claramente una orientación del mundo hacia cambios muy disruptivos. Lo hemos dicho en Davos y lo hemos sostenido también en otros escenarios. Pero lo importante de esta participación, de la participación peruana en Davos, Fernando, es que hemos podido tener encuentros bilaterales con Finlandia, con el alto comisionado de refugiados, algo tan importante, con la CONFIEP suiza, por así decirlo, con Glemco, el sector privado, con el canciller suizo, a quien comprometimos y ya acordamos una visita oficial al Perú, próximamente encabezando una gran delegación de altos funcionarios para ofrecer cooperación técnica y de empresarios peruanos a los que se les ha dicho con toda claridad las potencialidades de nuestra economía. Una participación en un foro que es cerrado, donde uno puede decir quiénes han participado, pero uno puede revelar los contenidos básicamente sobre los conflictos que hoy aquejan al mundo, personajes de plena vigencia y también personajes a nivel mundial que han sido primeros ministros o presidentes de algunos países importantes, una reunión realmente enriquecedora de hora y media, también una reunión muy comprometida con plazos determinados sin apoyo a lo que está haciendo el Perú con el titular de la OCDE, nada menos, en donde no solamente hemos ratificado nuestro compromiso de ingreso, sino que se ha fijado un plazo para mitad del próximo año hacer un primer gran balance de lo recorrido y tratar de acelerar los procesos para nuestra plena incorporación en la OCDE. Es una aspiración nacional. La adhesión a los valores de la OCDE, que son la libertad individual, la democracia, la transparencia, los respetos a los derechos humanos, la igualdad frente a la ley. Nadie puede acceder a la OCDE si no adhiera a esos valores. Con Anglo American, por cierto, quien lleva este gran proyecto de Keyabeco, con la OMPI, de Propiedad Intelectual, para enfatizar la importancia de que se registre como propiedad intelectual los valores ancestrales de nuestras culturas. Con el titular de la UNTAC, nada menos, de Migraciones, la directora general de Migraciones y también la directora general de la OMC, Organización Mundial de Comercio, en donde le hemos expresado también nuestro interés de una mayor participación. Pero en varias de estas, se me escapa España, donde hemos elevado el nivel de consultas a nivel en la práctica de cancilleres y con varios de estos países, Finlandia también, se ha establecido el acuerdo de elevar un nivel de cooperación y establecer al más corto plazo mecanismos que nos permita beneficiarnos y subrayo lo de más corto plazo. Tengo los celulares de todas las personas con las que hemos tenido estas 27 o 25 encuentros bilaterales y paneles, bueno, en general, en donde nos permite un diálogo directo, ya he intercambiado 7 u 8 WhatsApp, por ejemplo, la presencia muy importante de Corea, una reunión, un breve diálogo con el primer ministro de Corea, porque Perú le va a entregar la presidencia a Corea de APEC, a Corea, mejor dicho, y es de interés de ellos recibirla en las mejores condiciones y de nosotros tener la mejor performance, porque todo el año APEC, 130 reuniones que termina con una cumbre y por lo menos ya una visita ha estado confirmada en noviembre próximo. Sumamente importante es la organización de APEC que recae en nuestro país. Además, usted acaba de mencionar sobre esta aspiración que tiene el Perú de formar parte de la OCDE. Y fíjese, quería preguntarle a propósito cuál es su opinión sobre la creación en el Congreso, en la Comisión Permanente, de una comisión que analice, reestructure nuestra relación con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que para muchos lo que busca realmente es apartarse de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, algo que podría afectar ese camino que usted ha señalado. Estamos siguiendo y emprendiendo para llegar a la OCDE. ¿Cuál es su comentario? Davos nos ha llevado a todos quienes hemos participado, por cierto, el ministro de Industrias, de Comercio Exterior, de una manera muy activa, en algunos casos con reuniones más ligadas a su sector, consumía el tiempo de las 8 y media de la mañana hasta las 11 de la noche aproximadamente. Y después regresaba uno al hotel, que por cierto con muy mala califacción, y atender las cosas por la diferencia horaria de Lima. Yo no he encontrado, solamente he leído el anteproyecto, una primera lectura, no he encontrado una motivación como la que tú interpretas. En todo caso, respetamos las decisiones, como siempre debe ser así, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, y en su momento el Poder Ejecutivo tendrá que opinar, si así lo desea, dentro de la mecánica legislativa de relaciones con el Poder Ejecutivo, de manera que yo no puedo adelantar una opinión que será una opinión del gobierno, y porque además, como digo, solamente le he dado una primera lectura, ni siquiera he tenido tiempo para hacer consultas. Tenemos que ir a una pausa, Canciller, pero en cualquier caso, al margen de esto que aprobó el Congreso, sí nos gustaría preguntarle y hacerle la pregunta directa, qué opina nuestra Cancillería de nuestra relación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si es que hay que hacer algún tipo de reevaluación sobre nuestra participación. Son las 9.16, vamos a la pausa y regresamos con el Canciller, Ministro de Relaciones Exteriores, que se encuentra en Davos, atendiendo a esta entrevista. 20 de la mañana en el Perú, las 3 y 20 de la tarde en Suiza, hace mucho frío ahí, si aún no se ha hecho saber, el Canciller González Orachea, que está representando al Perú en el Foro Económico Mundial, que tiene lugar en el crudo invierno, cada año. Nos ha hablado sobre sus reuniones, sobre sus actividades, en particular un panel en relación a la APEC. Quisiéramos conversar sobre la intervención que tuvo el presidente del Banco Central, Julio Velarde, y para eso yo le ruego al Canciller, que escuchemos juntos pasajes de lo que el presidente del Banco Central dijo ante el auditorio que lo escuchaba en Davos. Adelante, por favor, con las palabras del presidente del Banco Central. Cuando muchas veces son del mismo signo ideológico, los enfrentamientos son mayores y comenzó a utilizar armas que están en la Constitución pero nunca han sido empleadas. Vacancia presidencial tiene 200 años en la Constitución. Si era el Congreso, tiene 60 años en la Constitución. Nadie se había atrevido a usarlas. Una vez que se usara armas nucleares, ya tienes una situación realmente de conflicto que solo se puede resolver cambiando las reglas. Y ese cambio de reglas tiene que ocurrir. Señor Canciller, ha escuchado en vivo, sin duda, esta intervención. Me imagino que cuando conversa con sus colegas de otros países serán conscientes de la situación institucional de nuestro país y del mal espectáculo que damos con el cambio constante de autoridades, incluido presidentes. Fernando, permíteme decirte que lo que he percibido en todas mis reuniones es un aprecio mayor respecto al Perú, un interés que a mí me ha sorprendido del sector privado y también de las autoridades y de los gobiernos, porque yo buscaba básicamente tres objetivos con la participación peruana. Incrementar nuestra presencia a nivel interracional, lo cual evidentemente si no se hubieran dado todos estos encuentros no se podría afirmar de manera rotunda. la presencia del Perú, no de la Cancillería, del Perú, procurar todas las alianzas posibles para favorecer a las grandes mayorías, esto es, inversiones, cooperación técnica, que hay un listado muy grande, un informe que le voy a presentar, por cierto, a la Presidente de la República en las próximas 48, 72 horas, muy detallado. Y finalmente, lo que yo he sostenido frente a distintos interlocutores, el Perú está en condiciones de ser parte de la solución, de la solución de varios conflictos internacionales, por ejemplo, la crisis elementaria, por ejemplo, también los conflictos que se dan, los conflictos bélicos, que no vamos a enumerar, y que hemos dicho que tenemos no solamente una traición en la defensa del derecho internacional y de la Carta de San Francisco de manera restricta, pero no quiero evadir la respuesta de Mávila, que me preguntaba qué pensaba respecto a esta iniciativa del Poder Legislativo. Mávila, fíjate que las organizaciones internacionales son organismos vivos. Yo he trabajado muchos años dentro de una de ellas y he visto reformas. Y, por ejemplo, hace más de 20, o caso, 30 años, se viene discutiendo la reforma de las Naciones Unidas, el propio Consejo de Seguridad, y también, cosa que nosotros hemos dicho que queremos ser parte de esas reformas, hace un buen tiempo, y en un organismo tan político, porque en el fondo todo es política, en los organismos internacionales, en la OMC, en la Organización Mundial de Comercio, actualmente se está, dentro de la lógica de la actualización, discutiendo una reforma muy sustantiva de la OMC, en donde nosotros ya hemos adelantado algunas opiniones en términos generales, y vamos a tener toda la ocasión de participar. Yo me encuentro en CISA, Fernando Perellano, en Davos. Esta es la sala número uno del Consejo de la OIT, correcto, de la Organización Internacional de Trabajo. Quise visitar al director general, cosa que he hecho hace unos minutos, para ratificarle que hemos postulado al Perú, al próximo Consejo de Administración, que se va a renovar en junio próximo, en tres meses. Y el Consejo de Administración es como el directorio que supervisa todo lo demás, es quien elige el director general, quien apruebe el presupuesto, quien pone la agenda del día, quien dice este convenio se va a discutir, este convenio no, va a decir, está conformado por 24, 28 gobiernos, 14 representantes de los sindicatos en el mundo, de las CGT y 14 de las CONFIEPS. Bueno, hemos depositado lo que se llama una nota diplomática haciendo pública la candidatura del gobierno de Perú para integrar el próximo Consejo de Administración. El propio director general ha dicho que desea una participación mucho mayor de América Latina y ha reconocido la histórica relación que tiene la OIT, que fue país fundador, en 1918, estuvo en las negociaciones de París, que después terminaron con el Tratado de Versailles en 1919, uno de los pocos países del mundo, que suscribió en primer lugar la creación de la OIT, de manera que tenemos no solamente vocación de ser parte de las soluciones de los problemas en el mundo, sino la trayectoria que nos acredita. Sabemos, señor González, que ha trabajado usted, que se ha desempeñado como funcionario internacional de la OIT, justamente. Quisiera preguntarle sobre un tema diferente, que es igualmente relevante, que es la reunión que va a haber en Lima este domingo, convocada por la Comunidad Andina de Naciones, dirigida por el embajador peruano Gonzalo Gutiérrez, para ver temas de seguridad frente a la crisis de delincuencia y criminalidad que ha padecido el país vecino, Ecuador, pero que funciona a los cuatro países andinos. Tengo entendido que va a participar ahí usted este domingo, es decir, pasará del frío suizo al calor limeño, si está presente el domingo para esa cita, junto a sus colegas cancilleres, pero también junto a los responsables de la seguridad interior de los países miembros de la comunidad andina. Explíquenos, por favor, con qué posición irá al Perú a esa reunión sobre seguridad ciudadana. El viernes de la semana pasada, estando de misión de trabajo del exterior, Ecuador pidió una convocatoria urgente de los cancilleres por la vía virtual. Nos reunimos una hora y media y concurrimos todos, que era absolutamente urgente, llevar a cabo dentro del marco del pacto andino esta primera reunión. Yo ofrecí que fuera en Lima, fue acogido, acogida la idea, bajo la presidencia, porque hoy ejerce la presidencia de la comunidad andina Bolivia, y que participaran los ministros del interior, en otras partes se llama distinto, y los ministros de las Fuerzas Armadas. Esta reunión está en plena marcha, justamente por eso yo terminaba Davos y me comunicaba con Lima para recibir el estado de situación, también me comunicaba con otros cancilleres y daba algunas indicaciones y orientaciones para ir unificando lo que va a terminar siendo mañana una posición conjunta en una gama amplia de temas sobre la seguridad, en este caso acotado al pacto andino, y que yo llegando a las 7 de la mañana, porque tengo un desayuno con empresarios para fomentar las inversiones en el Perú, una vez más hay que decirlo, en Amsterdam, haciendo escala en el avión, llego a Lima a las 7 de la mañana, bueno, tengo que pasar por la ducha de todas maneras, y directamente a Torretales, pero en el camino, en el avión, estaré revisando la posición final en los distintos ámbitos de intervención, y yo lo voy a decir por primera vez en forma pública, he dicho que no deseo que se imita, y lo he compartido con mis colegas de otros países, declaraciones, sino una suerte de acuerdo, que puede llamarse una declaración, pero que tenga medidas resolutivas y ejecutivas, que afronten directamente lo que es posible en el marco de las competencias de cada país, pero en la procura del interés común de la ampliación de la delincuencia transnacional. Hemos comprendido, señor canciller, muchas gracias, el tiempo lamentablemente. Inclusive seguiremos con un almuerzo de trabajo, y apagaremos el reloj hasta no concluir con un acuerdo resolutivo. Muy bien. Quiero que esto quede muy presente. De acuerdo, lo hemos comprendido. Esa es la intención del gobierno del Perú y la del canciller que va a representarlo en esta reunión. Muchas gracias por esa explicación, tomamos nota de lo que nos ha dicho, o no quiere que haya una declaración, sino un acuerdo con decisiones resolutivas frente a un problema. La denominación puede ser una declaración, pero el contenido tiene que ser resolutivo y progresivo, obviamente, y que involucre la mayor cantidad de acciones posibles de parte y parte para que conjuntamente podamos abordar el tema de la condición transfronteriza del delito. Muchas gracias, señor canciller Javier González Orachez. Deseamos que tenga una fructífera fin de esta día en Davos y que vuelvan al Perú en las mejores condiciones el domingo próximo para participar en esta reunión importante. En dos horas, con una reunión con el director general de la Organización Mundial de la Salud, porque hay una reunión muy importante en mayo, de la cual el Perú también va a manifestar una posición técnica y política respecto. Hablaremos con calma sobre todos esos aspectos, como el de la salud que ha introducido usted ahora, con calma, cuando usted de vuelta en el Perú y nos venga a visitar aquí a la sede de RPP. Entre tanto, reitero mi deseo de que termine de manera fructífera su estadía en Davos, Suiza, y lo veremos en Lima el domingo en la reunión de la Comunidad Andina de Naciones. Muchas gracias y muy buenas tardes para usted allá en Suiza, señor canciller Javier González Orachez. ¡Chao!